La pérdida de zonas verdes por la construcción es cada vez mayor y solo hace falta mirar a nuestro alrededor y observaremos que cada vez hay menos bosques y más carreteras, puentes, edificios e infraestructuras en general y esto se nota mucho más en las grandes ciudades donde la construcción masiva está acabando con la fauna de esas zonas. Un ejemplo es este puente, construido hace menos de un año, sobre una zona que estaba llena de vida animal y repleta de árboles. Lo único que queda de ella son algunas hierbas, además la construcción ha hecho que en algunas zonas se haya fragmentado el suelo por la falta de plantas. También se ha perdido la biodiversidad de aves, peces e insectos que vivían en la zona. No somos conscientes realmente de lo que estas zonas verdes nos aportan a diario, entre otras cosas producen el oxígeno que respiramos, pero con eso se ve que para algunas personas no es suficiente.